Bien, bueno yo quisiera informarles a ustedes de que el Instituto San Marcos este año tuvo un incremento considerable en cuanto a su población estudiantil. Este año por el caso nosotros tenemos ya más de 1500 estudiantes matriculados. Ustedes saben que trabajamos con las modalidades de ciclo común, bachillerato en ciencias y letras, educación comercial y bachillerato en ciencias y letras y técnico de computación, más el sistema de educación a distancia que también tiene el bachillerato en administración de empresas, además de la modalidad de ciclo común. Bien, el Instituto San Marcos en los últimos años ha aparecido como uno de los centros educativos que ostentan los puestos más altos en cuanto a las pruebas académicas que realiza la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y por esa razón hemos a nivel nacional pues el Instituto pues tiene su prestigio y para nosotros como directivos y como docentes de este centro educativo es un reto grande. Nosotros en las reuniones que tenemos de consejos de profesores en la jornada de trabajo tratamos de hablar de eso, de todas las fortalezas que este centro educativo tiene en su recurso humano, en su material didáctico y todas las herramientas para que este nivel educativo que tenemos no vaya a bajar, al contrario mantenerlo y si es posible mejorarlo y en ese nivel estamos. Este año por ejemplo en el año 2012 nosotros tenemos ocho nuevos docentes egresados de la Universidad Nacional Francisco Morazán, en su mayoría gente joven que sacaron buenas calificaciones en el concurso a nivel departamental y nosotros estamos contentos con este recurso humano. Yo quisiera aprovechar la oportunidad también para informar a los televidentes, a los padres de familia, de que hace unos días fui invitado a una reunión en Tegucigalpa por parte de la Secretaría de Educación, donde ya se nos habló concretamente sobre cuál es uno de los incentivos que hay para el Instituto San Marcos, para el Instituto Técnico Hondureño Alemán, por estar ostentando los mejores puestos dentro de los colegios públicos y también se incorporó la normal de tela. En este caso la normal es por la experiencia positiva que ellos tienen en programas educativos. Este proyecto que se llama el proyecto Ibertel es una sala tecnológica que se está dando a cada uno de estos centros educativos con el propósito de producir materiales educativos audiovisuales. Estos proyectos van a ser, estas salas tecnológicas van a ser piloto en cada región. Por ejemplo, el área de influencia de nuestro centro educativo será Ocotepeque, Copán y Lempira. Estas aulas tecnológicas van a ser equipadas en el mes de octubre y el 15 de junio próximo inicia la capacitación del personal, tanto del Instituto como de algunos profesores de la zona, los cuales están siendo en este momento seleccionados. Este proyecto Ibertel es ejecutado por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Es un proyecto que, pues, el hecho que sea ejecutado por esta universidad es una garantía, más el apoyo de la Universidad de UNITEC y también de la Secretaría de Educación. Así que nos sentimos muy contentos, muy entusiasmados, porque esto va a venir a modernizar la educación de nuestro centro educativo y también de nuestra zona. Y esto va a repercutir positivamente en la educación de los jóvenes de esta zona del país. Gracias. 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 Gracias.